Y bienvenidos una vez más a los unboxing, unboxing de la saga, en esta ocasión tengo el unboxing de mi figurita de Lighting, figurita de Lighting que me llegó desde pinches a Estados Unidos, porque aquí en México está cabrón, está cabrón conseguirla, no mames, no mames, ahí está, como la ven, de huevos, de huevos la figurine, figurine de Lighting. Final Fantasy XIII, el juego es una mierda, pero la monita me late, me late mucho, ya tengo a Vanille, ahí está, ahí está, ahí está, cajita, la cajita, está bien chida, no vean mi colcha de pinche tigre, de puta de tigre, colcha de puta, no me importa, está bien pinche calientita, ahí está, ahí está la Lighting, la Lighting chingón, los tijerinis. Y vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrir, vamos a abrirle por aquí, ahí está, ahí está, ahí cabrón se cayó, ahí está. No mames, esto de hacerlo con una mano, está bien pinche cabrón, ahí está la Lighting, la Lighting, super de huevos, alguien me habla, me hablan por el pinche de este. Ah, ahí están los pinches, los pinches atiendo, a ver, déjenles, pongo pinche Mood, ya me cagaron. Eh, no, me vale verla. A ver, vamos a abrir, aquí creo que tiene más cintini. Aquí está, la cintini, la cintini, la cintini, la cintini, la cintini está más dura, ahí está. Y más cintini por acá, más cintini. Pinche cinta, ahí está. Así, ahí va, ahí va. La figura, figura de Lighting. Como pueden ver, está super de huevos. Sus patitas. Súper detallada. Ya ven cómo estos güeyes de play-offs, no mames, hacen las cosas con amor, güey, con amor. Como antes lo hacía el Marfarland, ahora hace puras mamadas. Ahí está. Ahí está, la voy a oler. Ay, huele bien rico. Huele bien rico la cabrona. No mames, no mames. Tiene un pelo ahí. Ahí está, ya. Luego, ¿qué trae? Trae su armita. Su armita. A ver, vamos a intentar sacar la armita. Ahí está. Esta es como la pinche espada, ¿no? Pero ya ahí, dobladita. Y esta es la pinche espada, pero ya con la pinche filo hacia afuera, ¿no? O algo así. Creo que sí. Ahí está. Ahí están las dos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? El Spotify que me dice que compre Spotify, pero no. Gratis está chido. Y sus manitas extras. Y esta es su pinche basecita. Su pinche basecita. Aquí está. La basecini. Basecini. Que trae... Pues esto para agarrar, ¿no? Están muy pinches estas bases. Están más netas las de las otras figuras de Final. La neta. La mera neta. Y este, pues según yo, se pinches mete aquí, ¿no? A ver, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ah, no mames. No mames. Ay, chinga. Pinches manos, ¿no? Están pinches cerradas, no me chinguen. Tiene que ser con la otra mano. Porque esta pinche mano está cerrada. Tiene que ser con las otras. Las otras manos. Ah, miren. Tiene su palito para que puedas meterle la pinche espada y no se le caiga la cabrona. Ahí está. Este ha sido el unboxing de mi figurine. Un unboxing rápido. Chéquenla. Chéquenla. De huevinos. De huevinos. Está bien chida. Cámara. Eso ha sido todo en esta ocasión. Ahí se ven. Nos andamos viendo. Vean el saga podcast y esas mamadas.